¿Qué es la Megabase Agropecuaria? Este sistema tiene actualmente 312 bases de datos de 23 países y 172 instituciones colaborando o participando, 2.7 millones de referencias y de ellas 250.000 corresponden enlaces a texto completo. Vamos a realizar una búsqueda sobre agricultura orgánica. Y la vamos a realizar solamente, vamos a escoger donde la queremos hacer, puede ser en todas las bases de datos o bien podemos seleccionar por ejemplo Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Argentina, Bolivia. Pero en este caso la vamos a hacer en Suramérica. Presionamos buscar. Inmediatamente nos lleva al despliegue de los datos. Y tiene 3 opciones. Uno que es las referencias, despliega referencias bibliográficas. Ahí pueden ver ustedes la cantidad, por ejemplo les muestro. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales Farm de Argentina tiene su base de datos y reporta que tiene todos los registros sobre agricultura orgánica. Aquí si le presionamos clic acá, vamos a ir al registro o al grupo de registros de esta institución. Aquí voy a bajar para que ustedes vean los países en los que encontró la información. Bueno, en este caso Argentina estamos hablando de Suramérica, en Bolivia, en Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces ven ustedes la cantidad de registros que encontró. Aquí podrán ver que son 1788 registros. Volvemos al inicio. Si presionamos la opción de texto completo, el sistema nos va a desplegar las instituciones que contienen información a texto completo. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Minagri de Argentina, cuenta con esta base de datos y son 8 registros de los cuales podemos ingresar. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también de Argentina, el INTA, tiene esta cantidad de registros. En total son 81 registros reportados. Vamos a ir a ver los 40 registros del INTA. Esos son los 40 registros que se encuentran disponibles. Aquí como pueden ver, tiene la localización. Ya es una cuestión interna. La información del autor, el título del documento, la revista o la sede en la que se encuentra y los descriptores. Si nosotros le damos, como pueden ver ustedes acá, tiene la opción de texto completo. Si le damos clic acá, nos va a llevar directamente al recurso. Como pueden ver, aquí ustedes ya encuentran un recurso que se encuentra ahí disponible y lo pueden visualizar. En el caso de que exista alguna referencia que no tiene texto completo, el sistema les da la posibilidad de seleccionarlo, ir al final de la página y presionar la opción de solicitar seleccionados. Entonces usted le da clic y el sistema lo lleva directamente a un formulario en el cual usted debe ingresar los datos, ingresar sus datos, completa los datos, esta es la referencia solicitada y envía la solicitud. Esta solicitud se va directamente a la biblioteca dueña de la información, quienes se pondrán en contacto con usted y le atenderán de lo más pronto posible. Este es un servicio que ha sido muy utilizado y también invitamos a ustedes para que lo utilicen. Si volvemos a lo que son, a la pestaña de publicaciones periódicas, vamos a ver esta pestaña, ya vimos referencias bibliográficas, texto completo y ahora las publicaciones. Por ejemplo, en el caso de Agroecología Universidad de Cochabamba, tenemos esta base de datos con 28 registros y así podemos ver que hay una cantidad de 85 registros. En este caso, si nosotros presionamos en esta, por ejemplo, en la Universidad de Cochabamba, inmediatamente se van a desplegar los registros. Igual en este caso, nosotros no tenemos enlaces a texto completo, entonces ¿qué podemos hacer? Le damos clic acá, bajamos al final de la página y solicitamos los recursos. Entonces, en este caso, de hacer revistas, debemos colocar el volumen, el número, el año, la página inicial y página final, o la mayoría de datos que usted tenga para que la persona que le va a atender le sea más fácil encontrar su información. Igual debemos completar los datos y enviarlo. Esos son los servicios con que contamos, o este es uno de las características, o la herramienta más importante de la alianza, que es la megabase agropecuaria. Por lo tanto, les invitamos a que ingresen y en los siguientes módulos les vamos a mostrar la opción para que ustedes también participen con sus bases de datos y se integren a la comunidad de especialistas de América Latina y el Caribe.